Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire, el tema de los bailes está aquí muchachos y está llegando rápidamente a diferentes regiones. En esta oportunidad te estoy hablando de la región en Sudamérica que ya tenemos el evento Pascua, evento de recarga, lo estoy leyendo tal cual, ok. Los detalles son que durante el evento tú vas a recargar y obtendrás recompensas exclusivas y empieza el día de hoy, finaliza el día 16 a las 00 horas muchachos, no hay más. Por recargar 600 diamantes obtendrás la tabla de Pascua, el recolector de huevos y también el nuevo emote de baile, el Baby Shark, ok. Ya que con este emote vamos a obtener diferentes premios, porque va a haber diferentes eventos también. Se supone y se está filtrando información que va a haber competencias de baile o una reacción, pues es un enfrentamiento de baile. A ver, bueno, eso es un mundo maravilloso, ok. Os te dejo esta pantalla, esta imagen para que veas tú qué es lo que se viene aquí. Pero va a ser un evento por este emote, se nos viene muchachos. Y la información va a estar detallada a medida que vaya saliendo esto, ¿no muchachos? Pues en otras noticias, también te comento que en otras regiones, pues nos especifica esto, ¿no? Esta vez arriba la oferta puede hacerte bailar, aunque sobrevivientes consigue el emote del Baby Shark y también la granada, el Skin Summer del Festival y el Avatar Plus Festival del Verano Especial Banner. ¿Estás seguro de que te quieres perder este lindo y genial emote? Vamos a subir ahora y conseguir todos los premios. Ojo, están dando un detalle por la recarga, vas a obtener estos premios también. Cabe resaltar muchachos que al inicio estaba hablando de la región Sudamérica, ¿sí? Pero también esta promoción aplica en el 10 hasta el 16, pero aún no ha salido acá. O bueno, que yo sepa, todavía no está en el tema de recargar, pues no lo he comprobado todavía muchachos, porque no he hecho ninguna recarga para obtener estos premios. Estoy hablando del Avatar, de la Granada y del Baile del Emote. Pero en Sudamérica está confirmado que por la recarga de 600 que realizas, te van a dar los premios que ya mencioné. En este caso es otro evento, pero también es por 600 diamantes, tienen el emote del baile y se suma lo que es el Avatar, el fondo también, el banner y la granada de este tiburón. Está bien cool. Y bueno muchachos, hasta aquí el video informativo. Pues ya sabes todo lo que se viene, recuerda comentar y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.